El Grupo Fauna es un conjunto de estudiantes que más allá de los perros, los gatos, las vacas, nos gusta lo que es el tema de la fauna silvestre, lo no convencional, digamos, lo que es iguanas, aves, leones, si nos vamos un poquito más allá, llaboretes, bueno. Es un grupo que se fundó en el año 2011, con unos compañeros que ya están egresados la mayoría, que justamente surgió de este interés por la fauna, y a lo largo de los años hemos ido evolucionando, y hoy en día somos muchos, somos casi entre 60 y 100 en el grupo, hago tanta diferencia porque por ahí se puede actuar más, estamos más activos algunos, otros menos, entonces desde ese lado. En la facultad, como se sabe, se habla más que todo perros, gatos, caballos, vacas, cerdos, pero lo que es la fauna muchas veces no se menciona, entonces a nuestros compañeros les surgió ese interés de, si bien tenemos una materia que se llama fauna en cuarto año, no se habla mucho más que eso, entonces surgió la necesidad de aprender un poco más sobre estos animales, entonces desde ese lado hicimos el grupo para ir nutriéndonos por nuestro lado, digamos, con bibliografía, si bien hay muchos profesores que nos dan una mano enorme, nos apoyan, lo aprendimos más desde nuestro lado, haciendo charlas, buscando veterinarios capacitados, desde otro lado, de misiones o de donde sea, que estén en distintos proyectos, que también nos cuenten sus experiencias y nos enseñen un poco más desde el lado que a ellos les toca. La mayor preocupación principalmente es lo que es el tráfico de animales, pero también queremos hacer hincapié en lo que es la conservación de la fauna silvestre, que es más importante en estos tiempos que hay muchos animales que están en peligro de extinción, por ejemplo, sin ir más lejos, en el mes de mayo hicimos un ciclo webinar donde juntamos veterinarios de Fundación Mundo Marino, de Fundación Revuelting de Corrientes y Fundación de Maiken, que también está en Buenos Aires. Y dimos charlas sobre jaguarete, dimos charlas del delfín franciscano, que es un delfín autóctono, que es muy poco conocido y está en peligro de extinción, y además de Fundación de Maiken, todos los proyectos de conservación que están haciendo. Perfecto. Bueno, y ustedes, las personas que participan del grupo, ¿tienen que ser estudiantes de la carrera, tienen que ser de aquí, de la ciudad de Villa Rosario, o pueden cualquier persona que a través de una página, a través de una dirección de correo, puedan contactarse con ustedes y participar del mismo? Buenísimo. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, si les es más cómodo, grupo Fauna Tamandua, y pueden participar estudiantes de todo lo que es la Universidad Nacional de Villa María. Perfecto. Bueno, ustedes están transcurriendo la carrera. ¿Por qué eligieron la carrera de Medicina Veterinaria? Está más que decir que porque amamos los animales, nos encanta. Y, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, me gustaban más que nada perros y gatos, y cuando entré vi la posibilidad de que podía dedicarme a fauna silvestre, y más que nada fauna marina, que es lo que más me interesa, me gustó aún más todavía. Bueno, Elías me contaba que él es de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo es que terminás estudiando acá en Villa del Rosario? Bueno, yo de muy chiquito ya sabía, por medio de mi papá, siempre nos gustó mucho el tema de los animales. Yo sabía que desde los 6, 7 años ya digo que quería ser veterinario. Y justamente eso, yo quería, no sabía cómo, pero yo quería atender leones y tigres en esa edad. Y, bueno, ya cuando empezó a circular el tema, a cursar lo que es el secundario, y se iba avanzando a lo que es la edad para entrar a la facultad, tuve que empezar a investigar un poco más las opciones. Teníamos, estaba la de la Católica principalmente, sino Río Cuarto. Y, bueno, después, investigando un poco más, surgió la posibilidad de esta de Villa del Rosario, que realmente no es muy conocida todavía. Hoy en día es un poco más, pero nosotros entramos hace 4 años más o menos. No era tan conocida. Ahí nomás, averigüé, me gustó y dije, listo, esto es lo mío. Por acá voy. Perfecto. Bueno, chicos, éxitos. Gracias por, bueno, estar aquí en Panorama Universitario. Y éxitos en la carrera, éxito con el proyecto Fauna. Y, bueno, sepan que Panorama Universitario siempre está allí, para que ustedes puedan contar con él para darle difusión a todas sus tareas. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Déjame hacerte una aclaración más. Mira, todo lo que es las charlas que estuvimos mencionando, las damos a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Fauna Tamandua, y esas le vamos informando, ¿no? Pero esas, muchas, las damos al público abierto en general. Se puede conectar, por ejemplo, estas las estuvimos haciendo los viernes a las 7 de la tarde. Fueron tres viernes consecutivos que se podía conectar cualquier persona. Así que los invitamos a todos. Quedaron grabadas. Los invitamos a que vean. Y si les interesa, pueden entrar a futuras charlas. ¡Suscríbete al canal!